Duro, 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 dale mami, bien duro, 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 se perreo bien duro, 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 dale mami, bien duro, 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 se perreo bien duro, 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 dale mami, bien duro, 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 se perreo bien duro, 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 dale mami, bien duro, 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 se perreo bien duro, 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 dale mami, bien duro, 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 se perreo bien duro, 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 dale mami, bien duro, 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 se perreo bien duro, 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 se perreo bien duro, 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 duro Duro, duro... Mami, mami, duro, se perreo, mami, mami, dale, mami, bien, dale, mami, bien, dale, mami, bien, dale, mami, bien. Duro, 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 se perreo, mami, duro, dale, mami, duro, mami, duro, se perreo, mami, duro, se perreo, mami, bien, mami, bien, mami, duro, mami, duro, se perreo, 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 mami, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!